Se cumple el 87 aniversario natal del ex canciller Miguel Descoto Brogman, a quien se recuerda con mucha admiración, respeto y cariño por su papel en defensa de la Revolución Sandinista. Combatiendo en diferentes frentes, el diplomático esencialmente y en los organismos multilaterales. El también sacerdote Miguel Descoto siempre tuvo una opción preferencial por los pobres, de ahí su participación en la lucha por la liberación del país de la dictadura somocista. El padre decía que se tenía que identificar con los que son oprimidos, los que son vulnerables, los que no tienen voz. Asimismo fue parte del equipo jurídico de Nicaragua que enfrentó y logró una histórica sentencia frente a Estados Unidos en La Haya. Cuando atacaron el puerto de Corinto, el padre venía, dos años tenía que estarle dando vuelta a esta idea y venía madurándola. Entonces fue después de todos esos acontecimientos que dijo, vamos para La Haya. Cuando asume la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, demuestra que su bandera es la lucha por la paz, misma que sigue enarbolando el gobierno sandinista. La paz era lo único que podía darle a Nicaragua y a los pueblos justicia, libertad y el derecho a tener, digamos, la autodeterminación que el pueblo decidiera. Viajamos a la India, viajamos a Irán, a Irak. Él hablaba de la repensión de la ONU. Con imágenes de Moisés Pérez, les informó Jimmy Altamirano.